¿Cómo le va, señor Ministro? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra para esta nueva misión que emprende el gobierno argentino? Muy bien, nos encontramos muy preparados. En ese tiempo que veníamos propagando la alta, estamos todos listos. ¿Por qué no podemos anticipar en alguna medida, señor Ministro, los lineamientos generales que tendrá esta misión? Son los mismos que hemos dado los días pasados, exactamente iguales. Nosotros le vendíamos a los países que nos podían comprar lo que nosotros producíamos. Y producimos una sinergia muy importante. La Argentina en el año 74 llegó a tener el 25% de sus exportaciones de origen industrial. Fue una tasa de crecimiento sorprendente para nuestros años. Vendíamos plantas llave en mano. Él hizo realmente convenios muy, muy novedosos con Cuba, con la Unión Soviética, con los países de la cortina de hierro. Y claramente, el mercado que nos quedaba más fácil, más adaptado, más posible, era el mercado de los países socialistas. Al que los anteriores gobiernos, o los otros gobiernos latinoamericanos, no se animaban ellos por razones ideológicas. Nosotros no teníamos razones ideológicas. Y hay un intercambio que no es solo de granos y demás, sino que es un intercambio industrial. Y la Unión Soviética aporta tecnología para la construcción de la represa y de la producción hidroeléctrica en Salto Grande. Yo entiendo que a partir de ahí, debe haber habido seguramente una estructura de relación a través de un ministro de Economía que empujaba una política decidida, franca, de potenciación del intercambio comercial con la Unión Soviética. El ministro de Economía de la Argentina.